En este video veremos cómo modelizar el clima. Pero ante todo hay que conocer el sistema que se quiere representar. El clima es el resultado de interacciones entre numerosos reservorios que tienen escalas temporales muy variadas. La atmósfera, donde se ve la meteorología, tiene escalas temporales muy cortas que llegan hasta algunas décadas. Y lo que modula el clima es la interacción entre la atmósfera y reservorios con escalas temporales más largas como el océano o las superficies continentales, escalas que van de ciclos estacionales a la variabilidad interanual y de milenios y más allá. El motor del clima y la energía incidente del sol en la parte superior de la atmósfera y la atmósfera y el océano son los dos componentes que tienen que estar en todo modelo climático para poder representar el transporte y la redistribución de la energía solar entre las regiones ecuatoriales y los polos. Un modelo digital del clima es una suma de modelos a partir de distintas observaciones y de la realidad, se formaliza el problema físico bajo la forma de ecuaciones matemáticas. Ese es el modelo matemático que utilizaremos. Luego interviene una discretización con un modelo digital y el modelo digital deberá cumplir con las leyes de conservación, por ejemplo, de la energía o de la energía. Luego está lo que se da en llamar el código, que son todos los programas digitales que se introducen en el ordenador para hacer todos los cálculos. Tener un modelo de clima también significa prever todo el entorno de trabajo en el ordenador para seguir las simulaciones y ser capaces de aprovecharlas. Retomemos el modelo, el sistema de ecuaciones que utilizamos proviene de la mecánica de fluidos en medios giratorios y utiliza las ecuaciones de Navier-Stokes con algunas hipótesis simplificadoras, por ejemplo, que la Tierra es redonda y el nivel de hipótesis depende de diferentes modelos. Estos modelos se llaman modelos de circulación general y aquí he puesto las ecuaciones de un modelo de atmósfera, donde intervienen ecuaciones del movimiento y ecuaciones temporales. Las variables básicas que utilizaremos son el viento, la temperatura, la humedad y las ecuaciones de movimiento en las que intervienen fuentes de energía que hay que representar. En los medios giratorios también intervienen la fuerza de Coriolis, que es responsable de las grandes variaciones de la circulación atmosférica y oceánica. Tener un modelo implica tener un arredo, un entramado a partir del cual se resolverán las ecuaciones. Entonces se divide la Tierra en pequeños cubos, es un entramado tridimensional con una discretización en el eje horizontal y en el eje vertical. El clima es un compromiso entre la representación en términos de espacio y de tiempo de simulación, entonces tendremos que representar todos los fenómenos que están a nivel subentramado. Por ejemplo, para el clima se trabaja con escalas de unos 200 kilómetros. Habrá que entonces desarrollar lo que llamamos de parametrización para representar todo esto y ello consiste en utilizar las variables a gran escala para representar todos los procesos a pequeña escala, como aquí el ejemplo de las nubes que están en esta figura. Lo que difiere mucho de un modelo al otro es el nivel de complejidad de los distintos, de la distinta parametrización que se introduce en el modelo. Como ya he dicho, hay muchos reservorios y procesos en la representación del modelo del clima. He hablado de la atmósfera y de las nubes, pero en los modelos de atmósfera también se representan todas las características de la radiación en la atmósfera, la formación de gotas de lluvia y precipitaciones. En cuanto a la vegetación, está todo el cambio de hojas durante la estación, el intercambio de agua con el suelo. En cuanto al océano, tendremos los movimientos marinos y la mezcla vertical y en cuanto a los cielos marinos, su gran reflectividad y la transferencia de calor a través del hielo y los movimientos del hielo en el océano. Lo que damos a llamar una experiencia digital es la suma de las simulaciones que se hacen para responder a una pregunta que nos hacemos con respecto al clima. Pero para utilizar los modelos que acabo de mencionar, ante todo hay que, para hacer una simulación, determinar en todos los puntos del entramado condiciones iniciales, es decir, que se le impone al modelo una serie de condiciones de temperatura, humedad y vientos o corrientes oceánicas características de un estado inicial o de un día específico del año. Durante la simulación, se varían las condiciones en el límite, por ejemplo, la radiación incidente en la parte superior de la atmósfera o la composición de los gases de efecto invernadero en la composición de la atmósfera o la evolución de las superficies continentales en función de la actividad humana. El resultado de la simulación nos dará una serie de documentos informáticos que en cada punto del entramado de este modelo y para cada uno de los reservorios indicará la evolución a lo largo del tiempo, de la humedad, temperatura, corrientes y toda una serie de diagnósticos que nos permitirán aprovechar estas simulaciones. Cuando se habla de clima, en general, la manera de proceder es hacer una primera simulación, que es una simulación de referencia, por ejemplo, la simulación del clima actual, luego una segunda simulación de un clima perturbado en el que durante la simulación cambia un elemento, por ejemplo, se hace variar en el tiempo la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera o la composición de gas carbónico en un 1% por año durante toda la simulación hasta que se estabilice. Y comparando los resultados de estas dos simulaciones, entiende uno el funcionamiento del sistema climático y cómo reacciona frente a las perturbaciones. Por lo tanto, será posible estudiar el clima y los cambios climáticos.